Claudio Vivas probó el equipo titular que presentará el miércoles contra Palmeiras. Esto sucedió anoche en práctica de fútbol en el estadio Hernando Silva. Bolívar podría modificar su sistema de juego para enfrentar a Palmeiras, con tres en el fondo y dos laterales volantes para tener más llegada. En la ofensiva con dos hombres buscando el gol, Ábrego y Marco Riquelme. Si bien venimos entrenando de una forma muy buena con el profe, tanto en lo físico como en lo táctico, hoy pudimos meter un buen ritmo con una cantidad de minutos importante. La práctica en el estadio Hernando Siles sirvió para ir afianzándose más al campo de juego y probar las luminarias a la misma hora del partido por Copa Libertadores. Desgastar al rival y buscar el ahogo será el arma a utilizar. Sabemos que no vamos a llegar con los ritmos futbolísticos que nosotros queremos al primer partido, pero no hay excusas, nosotros tenemos que demostrar el poderío que nosotros tenemos acá.